Hola amigos, estoy en Shakespeare y Darwin y tenemos fuera de ruta a un camión que va a Sevilla con el número económico 060. Este sí trae placa y atrás tenemos otro que dice en Metro Chapultepec directo por puente. Aquí no tenemos ningún puente en la colonia el número económico es el 023, el de adelante nos dice Ciudad de México no se ve... Trepsa creo que dice ahí Trepsa creo que dice ahí